¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito Ando muy noce al FAQ, lo siento Es que me encanta el soundtrack De hecho, diría que este es el mejor Kirby en soundtrack Porque pues recopila todos los buenos soundtrack Y miren, que hermoso es esto ¡No! ¡Lo maté! ¡No! No, yo quería mostrar Mostrar que... Como estaba dormido, pero bueno, también quiero mostrar esto de acá Una pequeña referencia a Kirby Dream Land 2 Es Kirby sobre Rick Sé que parece falso Pero no lo decimos, voy a quitar las arañas ya, a la mierda Bueno, accidentalmente maté a ese pobre Woodle Dick Que no le hacía daño a nadie, solo dormía Y ¡Oh! Crash, no lo mates Y tenemos Catapum Estúpidas traducciones Me gusta más Crash, honestamente, que Catapum Catapum, suena muy pendejo Bueno, pues lo usaré después Cuando vea necesario usarlo Aquí pues no hay razón aún de usarlo ¡Aquí, perfecto! Es hora de usar Crash ¡Uuuu! ¡Atomic! Y mis compañeros también valieron madres Porque sí Se veía el pendejo A ver, no he agarrado suplex en lo que va del juego, así que ¡Suplex! Es exactamente igual como lo recuerdan Es exactamente igual, pero un poco más interesante Le agregaron unos cuantos movimientos Pero no es la gran cosa ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Vuela, güey! Mejor dicho, ¡vuela! ¡Oh, yeah! ¡Woo! La verdad es una técnica divertida de usar Pero no es como que la use mucho Visualmente es muy bonita, pero... ¡Meh! Ya está, Fighter Así que vayamos al siguiente Bueno, terminamos el bonus primero Y creo yo que para el siguiente amigo de ensueño Pues voy a despedir al... Rey Didi Na, 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 na Yay Pero aún no Sigamos otro nivel más Con estos... Este party Ya para el siguiente ¡Es neta juego troll de mierda! Para el siguiente... Episodio ya cambiar completo ¡Y gracias! ¡Primer nivel! Quiero... Creí que... Bueno, es que en la galería Cuando pones una imagen completa de un juego Por ejemplo, este de Kirby 1 Por unos segundos cambia el soundtrack al soundtrack del juego Es muy bueno esto De hecho, lo voy a mostrar Puedo ver la galería desde el menú Miren Ahí presionamos X Galería Es el soundtrack del juego original Es la pantalla del... La música de la pantalla del menú ¿Lo recuerdan? Hermoso Y abajo dice el arte de quien le pertenece Y pues de por... Ufff... Como ven solo tenemos 3 pinturas aún Como ya terminamos una Se va a desbloquear otra y así Son 18 si mal no me acuerdo Así que... Será interesante Pero bueno Vamos a continuar Al siguiente nivel Que es el... Satélite Serena Ah, perdón Perdón, que estúpido Saliente Serena ¿Yo satélite? Créanme chicos Estoy a una... Considerable distancia de mi pantalla Casi 3 metros Oh, nivel de nieve Amo los niveles de nieve En todos los videojuegos Me encantan los niveles nevados Son hermosos ¡Muere! ¡Wah! Sé que aquí nos vendría bien tener Fire Pero pues ya tenemos a Gui Así que sirve como Fire Y no recordaba este tema musical La verdad Oh, parece que aquí hay Ah, estos niveles Ya lo recordé Ya lo recordé Hay nive... Hay zonas de brisa Hay mil pobres mares ¡Wuuh! ¡Oh! Ni lo planeé Y quedó fabuloso ¡Quedó fabuloso! A ver ¡Tutututututu! ¿Y esto sirve de algo? Ah, ok A ver ¡Wah! ¡Bam! Me gusta mucho usarlo en el aire Porque cuando lo avientas Se ve genial ¡Oh, boy! ¡Qué bueno que tenía Gui! Porque sí Voy a hacer el Equipo de 64 No diré más Pero puedes hacer el equipo de 64 En Star Allies ¿Cuándo? Después Pero lo haremos Y aquí no tengo ni idea de qué hacer Ah, ya vi el botón de estar arriba ¡Tutututututu! Esto te suele dar vueltas Y con eso rompe lo de abajo Quiero creer ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ok, listo ¿Vamos, Gui? Esto nos dio comida ¡Ah, acá hay una Jiggy! ¡Pero no lo había visto! gracias a veces hay que moverte un poquitín para que el güey reaccione y van pobrecito y brisa pensé que me lo haría como mario 64 por alguna razón a ver esto me dice que vaya por abajo o por arriba puede llevar mi row y como ven es mi error del nintendo 64 que se ponen los audífonos ya no es simplemente el kirby normal con el micrófono tiene sus auriculares y se ve repiolas lo que significa que aquí hay algún jefe se viene un minibus pausar esto aquí minibus y spunkers esto ok es exactamente igual que en hirby super star no lo recordaba que son el 1 2 3 porque en algunos juegos ya simplemente por ejemplo los de ds nada más era pues el ataque micrófono y ya que recuerde a ver me encanta como lo golpeó y no pasa nada algún día usan varias series nada más bien ahora el de abajo fui el de abajo pero esto lo agarró un y debería llevarme otro poder pero el otro que estaba ahí era fuego porque martillo no me sirve tengo a diri vamos entonces por arriba podría llevar el slip pero el slip no sirve para una mierda se abre ok esto esto lo recuerdo porque nos van a andar zigzagueando como estúpidos zigzagueo zigzagueo osea no me parece mala idea la idea del nivel es buena pero si que me da paja porque solo estamos zigzagueando y los estrellas me valen madres uuuh podría agarrar rocky y llevarme piedra uuuh pero no gracias ya tengo uuuh también funciona como piedra osea uuuh es un personaje muy útil en todo el juego a ver parece que ahí hay una habilidad de martillo no recuerdo que da así que uuuh por favor ah vaya unas cuantas gigz ah no esta mal vamonos si no hay nada mas que puedo seguir adelante pero yo no no ya 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 vimos todo lo de ello oh mira vamos a llevarnos bim bim no se si lo mostre creo que no pero funciona como en kiwi super star bam bam porque hago mucha descompasión con kiwi super star porque me mama ese juego por si no les habia quedado bastante claro wiii vamos por donde estan las estrellitas ahhh a ver con cuidado esto es como jugar dk64 no bueno dk64 esta bien jodido los jarrones dk country ok ahi dejemosle yuuhu vamos a donde estan las jiggies wuuu que les digo no deberia preocuparme tanto por las jiggies ya que voy a mostrar las las pinturas en otro fichero asi que pues vale un poco madres pero ah no mate el pobrecito uuh yoyo a ver haganse para aca chicos no no lo mates levanten sus manos bueno bueno vamos a hacer que ti di 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 tenga el elemento del rayo y parece que tambien marx tiene el elemento del rayo tambien lo agarró no marx quiero que ambos tengan el elemento del rayo para luego cambiarles el elemento a otro la verdad marx es mas util con el elemento del rayo porque hace algunas habilidades las habilidades de marx de invocar los arbolitos los truenos la bola de hielo que tiene en su juego solo los consigue si tiene cierto elemento por ejemplo si tiene el elemento de hielo avienta las bolitas de cristal osea el de hielo con electricidad creo que saca las platitas y asi esta es otra forma de la amistad el puente amistoso yay puente de la amistad casi bueno la verdad esto creo que se usa bastante mas que la bolita de hecho creo que es la que mas usamos en todo el juego en la que vamos a hacerle puentes a los de la llave ahí teóricamente ese es el tutorial lo te explican mas o menos como funciona y debí haber agarrado chile porque pues para mostrar habilidades no he mostrado muchas habilidades deja ver si ya se dropearon los chili willys que tambien lo siento chicos me encanta la nostalgia habla como cualquier otro juego de kirby donde uses hielo para ya no decir oh como super star pero es que es the best kirby game y puedo saltar las animaciones si estan un poco hasta los huevos que creo que lo voy a hacer eventualmente a ver chiquitin tu como ves es un poco estúpido creo que tiene migotes o son sus mofletes total esta adorable parece un mono porque es como la fusión de un monito y un waddle deer y aqui esta la jiggy maestra que es lo que realmente me interesa y la razón principal por la cual agarro todas las jiggy's para mostrar como funciona y a ver que tan lejos podemos llegar y parece que llego algo aqui arriba solo eso solo eso piquei freeze que congeles eme nanananananthanonanana nanaanرا oki doki bueno banda hagamos el salto de fe Repámpanos Conseguimos 8 Y por cierto, si, no estoy usando los amigos Obviamente, porque, que paja Pero con los amigos, recomendablemente Que, pues, sacas más jingues Y así, hemos desbloqueado un nivel más Que es El nivel de lava Ok, típico nivel de fuego De momento Que este nivel se llama El terreno térmico Que lo visitaremos en el próximo episodio Aquí le vamos a dejar Tal vez, no recuerdo Pero creo que hay otro nivel de estos que hay que encontrar acá A ver, ¿hay un switch? Sí, hay un switch, así que sería huevo En el próximo episodio Vamos a jugar Kirby Visitaremos de nuevo las fuentes De los sueños Haremos esta madre Y el nivel bonus O sea, el nivel extra Así que Espero que les haya gustado Yo soy Takubo Y nos vemos hasta la otra Bye bye Estoy encima de una estrella Montando una estrella Genial Oye un momento Ah, son estrellitas Pensé que eran unas pirámides Y dije, ah, se referencia a Kirby Dreamland Pero no Así que Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!